El gorro del conejo. Mitos americanos de los indios. Lenguas, chiriguanos, sipaya, cric, alabama y caroc. Los indios cric de América del Norte decían que tiempo atrás las tribus se reunieron para resolver una cuestión muy importante. Había que decidir quién, entre todos ellos, se animaría a conseguir el maravilloso don del fuego. Por entonces, los amos de todos los fuegos y fogatas eran las gentes del este que poblaban las costas del otro lado de la gran agua. Después de mucho deliberar, estuvieron de acuerdo en encargarle esa misión al conejo. El animalito no se hizo rogar. A los saltos llegó a la orilla, se zambulló y nadó como un campeón. Cruzó a nado toda esa inmensidad y por fin alcanzó la orilla opuesta. Los del este lo recibieron como a un amigo y lo invitaron a bailar. Él aceptó con gusto y se presentó en el lugar de reunión a la hora señalada. Lucía muy elegante, con el traje ya seco y su gorro como nuevo porque había tenido la precaución de nadar siempre con la cabeza fuera del agua. El gorro en sí merece una mención aparte. Era muy alegre y original y estaba adornado con cuatro palitos de terebinto. No bien llegó, se unió a la rueda de bailarines. Los del este, baila que baila, se acercaban cada vez más a una hoguera donde ardía el fuego sagrado. Y el conejo, baila que baila, hizo lo mismo. Los bailarines se inclinaron cada vez más cerca del fuego y el conejo también. Tanto que en una de esas, los palitos de terebinto del gorro se prendieron fuego. Ahí se terminó el baile. El extranjero tocó el fuego sagrado. ¡Hay que matarlo! ¡No tiene perdón! Salieron tras él a los gritos, pero el ladrón tomó tal velocidad que más que conejo parecía liebre. En cuatro saltos dejó la tierra y se metió en la gran agua salvadora, mientras sus perseguidores, aún lejos de la costa, se quedaban agitando los puños. El valiente cruzó todo el océano atlántico que los indios Crick llamaban la gran agua, cuidando, como a la ida, que no se humedecieran los palitos de terebinto. Por fin llegó a la orilla y el pueblo entero allí reunido a la espera de su regreso lo vio aparecer triunfante con su gorro como corona de llamitas resplandecientes.